Hola, mi nombre es Lineth Sanguinis, soy estudiante del programa de comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander. Hola, mi nombre es Daniela Abril y soy estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nuestro proyecto, titulado Narrativas textiles sobre violencias basadas en género con las mujeres sobrevivientes y su descendencia de la masacre del 16 de noviembre de 1949 en el Carmen, norte de Santander, busca que a modo de intervención social y a través del tejido de mochilas tradicionales se reconstruya la memoria histórica de las mujeres sobrevivientes y su descendencia de la masacre del 16 de noviembre de 1949 sucedida en el Carmen, norte de Santander, durante la guerra bipartidista. Toda la investigación se hará con un enfoque cualitativo que a través de un muestreo probabilístico que arrojara los parámetros bajo los que será sometida. Finalmente, se utilizarán herramientas como el mapeo corporal, la entrevista semiestructurada y evidentemente el tejido como parte de la etnografía para así reconstruir la memoria histórica de dichas mujeres. Bueno, debido a que nuestro proyecto aún se encuentra en curso, no hay unos resultados definidos como tal. Sin embargo, sí contamos con unos hipotéticos que planteamos y pues también son como ciertas metas que quisiéramos alcanzar o finalidades a las que queremos llegar con el desarrollo de este proceso investigativo. El primero hace referencia a la reparación que nunca tuvieron las mujeres del Carmen, las carmelitanas, puesto que en su momento se realizaron investigaciones y en la posteridad también, pero no se abordaron desde el enfoque de género, es decir, desde las violencias que sufrieron estas mujeres por el hecho de ser mujeres y lo que pretende este proyecto es precisamente convertirse en una herramienta o una oportunidad para que ellas puedan contar desde su propia voz qué fue lo que sucedió. Esto con el fin, por supuesto, de visibilizar cómo la violencia de género se agrava en entornos de conflicto. Como segundo resultado, tenemos los instrumentos de memoria, ¿sí? Nosotras no pretendemos que con este proyecto, digamos que los resultados de este proyecto se queden allá guardados en un rincón o en alguna casa de cultura, sino que queremos que le preste una utilidad a las personas que los diseñaron. En este caso, nosotras elegimos las mochilas tradicionales debido a que la mochila es algo en lo que se guardan, es algo que siempre se lleva consigo, a cualquier lugar al que uno se desplaza, porque pues desde nuestra perspectiva la historia es algo que se lleva con uno, es algo de lo que uno no puede desprenderse y es algo que va a acompañarnos durante toda nuestra vida. Y ese es precisamente como el significado oculto detrás del tejido de las mochilas tradicionales. Como último ítem, tenemos sensibilizar y comunicar. Si bien Norte de Santander es un departamento que desde hace muchísimos años se ha visto envuelto en un entorno de conflicto muy marcado, siendo el tercer departamento más golpeado por el mismo en toda Colombia, mucha gente, a pesar de que, digamos que tiene conocimiento, no es realmente consciente del problema y de las magnitudes a las que ha llegado, como es el caso de la masacre. Y lo que pretendemos nosotras también con el desarrollo de este proceso investigativo es poder llevar esa información a las personas que vivimos en este departamento y en esa zona del país, porque consideramos que es importante que no solamente las víctimas lleven consigo la historia, sino que es una responsabilidad social y compartida con la que todos tenemos que cargar y de la que todos tenemos que ser conscientes. A manera de conclusión, y pues a partir también de todo el proceso investigativo que se realizó para la búsqueda de los antecedentes, se encontró que sí existe una necesidad y como un interés para reconstruir memoria histórica con comunidades, no solamente por parte de entidades como, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que incluso tiene una guía de cómo reconstruirla con comunidades, sino también por parte de estudiantes de diferentes universidades a lo largo del país y de colectivos que también se dedican a hacer este tipo de labores y que están por toda Colombia, cuyas intervenciones en esas comunidades han sido fructíferas y han dejado productos muy bonitos y pues han contribuido cada vez más a reconstruir la historia de nuestro país, pero no desde la teoría o desde lo que ven terceros, sino desde las voces de quienes realmente lo vivieron y de las voces de quienes realmente lo sufrieron y saben qué fue lo que pasó. De ahí nosotras pues sacamos finalmente la idea de que apropiarse de la historia es algo que nos compete a todos y que la memoria histórica es un proceso que tiene que continuar realizándose y que tiene que recibir más apoyo, porque realmente es algo que le trae demasiados beneficios a la comunidad y ayuda a que ésta pueda sanar, incluso si no es toda la comunidad o si solamente es un sector o unas cuantas personas. Y hay que ser muy beneficioso, principalmente porque en la mayoría de los procesos de reconstrucción estos no se realizan digamos que desde la palabra, sino que se utilizan instrumentos de memoria en los que se plasman esos relatos, haciendo que para las personas sea muchísimo más fácil compartir sus vivencias, ya que se realiza pues a través de un tipo diferente de expresión o de comunicación. Hablar mediante otro tipo de lenguajes, pues que se les facilita muchísimo más que hablar directamente pues con palabras o de una manera tradicional. Muchas gracias.